En realidad uno lo toma por varias vías, en este tema como sindicato tampoco nos compete tratar de buscar responsabilidades, pero hay una cierta realidad que es que el compañero allí, según la disposición ministerial, deberían de haber dos efectivos, dos custodias para cada recluso. Nosotros hace tiempo venimos trabajando, un proyecto que presentamos el año pasado donde queremos creer que no fue por buena voluntad o algo en el ministerio que quedó archivado. En el año 2015, Unipolma presenta un proyecto relacionado con técnicas de combate israelíes dictadas por un profesor reconocido internacionalmente. Ese proyecto se presenta ante la jefatura de Maldonado, la cual fue de buen vista y elevada a su vez al ministerio del interior, donde consistía en que este profesor internacional daría clases de forma gratuita, completamente gratuita y honoraria, a todos los policías de Maldonado en la Escuela Departamental de Policía. Después sería cuestión de ajustar detalles de en qué horarios y de qué manera. Bueno, ese expediente fue elevado al ministerio del interior, donde después de estar un año y pico dentro del ministerio del interior, el día 11 de octubre del año 2016, el ministerio archiva ese expediente, ese proyecto diciendo que no era conveniente. Entonces esto que acaba de ocurrir en el hospital de Maldonado, y bueno, es una lástima y eso es lo que indigna un poco nuestra directiva, el hecho de que quisimos colaborar, se presentó este proyecto y el ministerio dice que no es conveniente. Yo partezco en una organización y la academia de nosotros de Escapap Maldonado, y lo que nosotros queremos es aportar dentro de nuestro lugar a nuestros compañeros policías, darle las herramientas para que ellos, sabemos cómo está la calle, sabemos que la delincuencia se prepara, y como la delincuencia se prepara, la policía tiene que estar más preparada. Presente un proyecto a jefatura para darle gratuitamente clase a los policías para que el gobierno vea de qué se trata, y después implementarlo en otras situaciones. Gracias. 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 Gracias.